Llegó el momento señores y señores del Memory con Sabor, óyeme, me comentaron que una de las mejores maneras de disfrutar de un buen combo de McDonald's es con la aplicación de McDonald's Latinoamérica y ya lo confirmé, mira, la descargué, me puse a explorar y me encontré con muchos cupones y la opción de ordenar por McDelivery, ordené mi comida por la aplicación y disfruté el combo con todos mis amigos. Definitivamente esta aplicación es un palo y te sugiero que la descargues ahora mismo para que puedas disfrutar de todas sus opciones y después me lo vas a agradecer. Bájala ahora a McDonald's Latinoamérica. Sí mismo, McDonald's Latinoamérica, bájala ahora mismo, mira, bien facilito. Señoras y señores, en su casa yo quiero que todo el mundo juegue con nosotros con el Memory gigante de McDonald's. Yo necesito que usted en su casa, ahora sí, memorice dónde están los productos de McDonald's. Entonces, luego yo voy, vamos a virar los circulitos y vamos a empezar a hacer el match. A ver cómo le va a nuestra amiga invitada, Edlin. Venga para acá. Edlin, buenas noches, venga para acá. ¿Cómo estás Edlin? ¿Estás bien? Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan, Edlin. Yo te voy a dar la oportunidad que tú mires 10 segundos al Memory. Luego te voy a virar y Adriana y Pepe van a virar los circulitos y tú vas a hacer un match. Por cada match que tú hagas, que me diga el más florista aquí y acá, el número 5 con el 7. Yo te voy a dar 40 dólares y vas a tener 6 oportunidades. ¿Preparadas? Vamos a jugar con el Memory, Edlin. 10 segundos ya. Adelante. Tirar una foto, Edlin. ¡Tiempo! Edlin, ven para acá. ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Cómo se llama él? Joshua. Joshua, ahí está Joshua Pauta. Se paró rápido, ahí está. Ahí está Joshua, Joshua. Se paró rápido. Dijo, aquí estoy. Bueno, Edlin, vas a tener 6 oportunidades, ¿ok? Me vas a decir, Alex, el 3, qué sé yo, con el 7. O el 1, con el 10. Por cada uno te voy a dar 40 dólares. ¿Preparada? Edlin, ven para acá. Buena suerte. Comenzamos. ¿Cuál con cuál? El 1, con... El 1. Mira, Adriana es brava. Adriana es brava. El 1, ¿con cuál? Con el 8. Con el 8. El 1, con el 8. ¡Sí! ¡Ya tienen 40! ¿Cuál con cuál? El 2 con el 10. El 2 con el 10. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esma Flory. Y... ¡Sí! ¡Eso! Zoe. Ya tiene 80. ¿Cuál con cuál? El 3. ¿El 3? El 11. Y el 11. El 3 con el 11. Pero ya sabe dónde están los papitas y dónde está el Big Mac. Seguimos. ¿Cuál con cuál? El 5. El 5. Con el 3. Con el 3. ¡Tiene 40 más! ¡Tiene el Big Mac ahí! ¿Cuál con cuál? El 4. El 4. ¿Con cuál? Con el 12. Con el 12. ¡No! Te queda una oportunidad, Marlene. Tienes hasta ahora 120 dólares. ¿Cuál con cuál? El 6. El 6. El 6. ¿Cuál con cuál? Con el 16. ¿Con el qué? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! Te llevaste 160. ¡Ya está! 160. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's, Jadie. Descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica ahora mismo. Alí, muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Dímelo, Mago. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos listos. Vamos, estamos listos. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Oye, Mago. Ajá. ¿Podemos traer la modelo nueva para acá? Sí, podemos usar la modelo nueva. Bueno, si quieres, Alex, vamos a llevar la mesita para el centro. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que la lleves para el centro. Que yo la muera. Que tú la muera. Dale, dale, dale. ¿Está bien? Oye, lo humilde que llegó aquel Mago, ¿ah? Bueno, bueno, bueno. Está bien. Esto no se lo hacían a Marcano. Ok. Aquí estamos. Mira, Adriana. Adriana, el Mago. Hola, Adriana. Hola, un placer. Un placer. Mago, mira, vamos para acá. Vamos para acá. Ahí. Mira, Adriana, vente por aquí conmigo. Adriana, soy el Mago MC. Cuando la gente ve la magia y la magia acaba, todo el mundo se pregunta, ¿cómo lo hizo? Así que yo voy a tratar de que tú hoy preguntes cómo lo hizo. Bueno, ¿está bien? Ok, mira, yo traje mis cartas, son 52 cartas totalmente diferentes y también traje un marcador, un chart pick, ¿ok? Míralo por aquí. Entonces, Adriana, mira todas las cartas diferentes, todas las cartas y yo quiero que tú saques una, la que tú quieras. No importa que yo la vea porque no trata, no tiene que ver con adivinar la carta, sí, la que tú quieras. La que tú quieras. A de corazones. Entonces, vamos a filmar el A de corazones, que tú le pongas una firma por ahí, bien grande para que se distinga que es tu carta. Y así la gente no va a pensar que la carta está repetida o que ya estaba planeado. Averigua algo más. Es zurda, Adriana, es zurda. Es zurda. Es zurda. Mira, ahí firmaste la de corazones. Yo quisiera que tú trates de borrarlo para que tú veas que esa firma no borra. Eso es un marcador permanente. Donde se escribe, ahí se queda eso, ¿está bien? Entonces, ahora yo voy a dejar caer mis cartas y tú me dices para cuando tú digas. Cuando tú digas para, yo paro, ¿está bien? Vamos a hacerlo. Para. ¿Ya? Pon tu carta de vuelta ahí. Recuerda que cogiste la que quisiste y la estás poniendo donde tú quisiste, ¿está bien? Y yo le tiro todas las cartas encima. Adriana, yo quiero hacer exactamente lo mismo que tú. Coger una carta y también firmarla. Por ejemplo, yo voy a firmar un 8 de diamante. No sé si me estoy viendo ahí. Sí, muy bien, pero es un 8 de diamante. Yo la voy a firmar por la partecita de atrás. ¿Tú puedes ayudarme a abrir el marcador? ¿Pap? Permíteme. Vamos a ponerle... P... P... Ponle Iron Man, ponle Iron Man. Ya. Iron Man. Iron Man. ¿Por qué Iron Man? No, porque era un gran mago. Mira, yo le puse Puerto Rico gana, PR gana. ¿Está bien? Porque esto va a ser como un regalo de parte de mí, Mago MC, y de parte de Puerto Rico gana para ti para que la guarde de recuerdo. ¿Está bien? ¿Qué carta tú firmaste? Yo firmé la A de corazón. ¿Y qué carta yo firmé? El 8 de diamante. El 8 de diamante, por la partecita de atrás. Yo las voy a mezclar un poco para que se pierdan. A de corazones y 8 de diamante. Yo voy a buscar ambas cartas. Y ahora voy a hacer algo especial con ellas. Yo quiero que las firmas no estén separadas, que las firmas se unan para que siempre tengas ese recuerdo. Mira, A de corazones y 8 de diamante. Uno, dos y tres. Y ahora, en el 8 de diamante, no hay firma. Y la firma de Puerto Rico gana está junto a tu A de corazones. Coge la, examina la carta y ahí está todo el mundo preguntándose. ¿Cómo lo hizo? Es el momento que tú dices, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahí está. ¿Cómo lo hizo? Gracias a todo el mundo por ese aplauso y ese cariño que me tienen en casita. ¿Cómo lo hizo? El aplauso para el mago. Gracias, mago. Gracias, gracias, gracias. Oye, y yo quiero que alguien se lleve 200 dólares en su casa. Vía teléfono. 641-2178. 641-2178. Mira, yo tengo aquí. Los chicles. Por 200 dólares. Cuenta, cuenta. ¿Cuántos chicles hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Llámela mismo. Primera llamada. 641-2178. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hola. Ajá, está ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo me estás llamando? Tenaguabo. Tenaguabo. Carmen. Hay menos de 400 chicles. Y más de 350 chicles. Ahí está. ¿Cuántos chicles hay? 378. 378. No, hay más de 378. Se cerró esto. Se lo van a llevar ahora. Próxima llamada. 641-2178. Vamos. Hay más de 378. Y menos de 400. Ahora, ¿eh? Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. ¿Sí, quién me habla? María. María, ¿de dónde? De Carolina. De Carolina. María. Más de 378. Menos de 400. Por 200 dólares. ¿Cuál es el número exacto de chicles que hay aquí, mi amor? 390. ¿Tres qué? Ay, ay, ay. 90. Ay, Dios mío. ¿Será? 390. ¿Qué nervios? 390. Ay, menos de 390. Ay. Próxima llamada. Gracias, mi amor. Vamos, vamos. Se van. Se van ahora, se van ahora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hello. ¿Sí, quién me habla? Evelyn. Eli. ¿De qué pueblo eres? Evelyn. Evelyn, de Bayamón. Evelyn, de Bayamón. Evelyn. Míralo ahí. Ay. Mira, vamos a ponerlo en pantalla. Última llamada. Esto se cerró. Hay menos. Menos de 390. Ok. Menos de 390 y más de 378. Ok. Menos de 390 y más de 378. Ok. 369. 390 y más de 378. 390 y más de 378. 69. 369. 369 o 379. 690. 690. Es que es más de 378. Es que es más de 378. Andes más. Ah. 3. 3. 3. 322. Mira, es menos de 390. Y más de 378. 3. 325. Ok. No te apures, no te apures, mi amor Mira, más de 378 chicles Y menos de 390 ¿Cuántos hay? 3 80 380 380 a la una 380 a las dos 380 ¡No! ¡383! Voy a una pausa Vengo con el talent show de perritos Tiene que verlo, quédate ahí Vengo allá que estamos en vivo